Bueno, el día de hoy concurrimos a la Sala de Juntas de Confenalco, la Policía de Infancia y Adolescencia, concurrió Bienestar Familiar, la Gobernación del Valle, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, coordinadores de convivencia escolar y un sinnúmero de funcionarios con el fin de tratar el tema de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el Distrito de Buenaventura. Es una labor que tenemos que acometer de manera urgente porque es un flagelo que tiende a incrementarse en el Distrito de Buenaventura. Hay que hacer contingencia y para ello se dio esta reunión con el fin de encontrar rutas alternativas que permitan que las entidades y las autoridades brindemos la debida protección a los niños, niñas y adolescentes en el Distrito de Buenaventura. ¿Cuál es esa acción al que se va a tomar? Entre las acciones que se van a tomar hay una que es inmediata y es tratar de hacer contingencia. Primero, algunas acciones violentas que vienen desarrollando los menores en el centro de la ciudad, sobre todo en los días festivos y en los fines de semana. Lo segundo es hacer un tránsito por las escuelas y colegios de Buenaventura con una serie de charlas de concientización en este sentido a los niños, niñas y adolescentes. Igual llevar ese mensaje a los padres de familia para que evidencien la gravedad de la situación y la necesidad de que interactúen con las autoridades del Distrito para la protección de este sector de la población. Usted como secretario, ¿cuál es ese mensaje que le envía a los niños, niñas y adolescentes y a sus padres ante esta problemática que se presenta los fines de semana en Bahía, en Vallecón, Bahía? A los niños, niñas y adolescentes les digo que ellos son el futuro de este pueblo, el futuro de esta ciudad, que ellos tienen que entender que el avance de ellos está en la formación académica, en la educación, en el respeto a los padres y que nosotros como autoridades seguimos y vamos a seguir confiando en ellos. Y a los padres de familia que le hagan seguimiento a sus hijos, no los dejen solos, que ellos necesitan de la guía, de la experiencia de quienes hoy la tenemos porque hemos trasegado la vida.